Tocan vals con tus dedos Tinta de azul mi canción Mátame muy suavemente Con tus palabras rozando Muy lentamente mis labios Hasta perderme Mátame Brillando con las luces Siguió con su canción Tocan vals con tus dedos Pinta de azul mi canción Mátame muy suavemente Con tus palabras rozando Muy lentamente mis labios Hasta perderme Mátame muy suavemente Mátame muy suavemente Mátame Mátame muy suavemente Mátame muy suavemente Desde que lo escuché en la audición yo lo quería en mi equipo, pero pues no lo pude robar, tampoco se fue conmigo. Entonces, nomás me toca admirar de lejitos y creo que con esa interpretación que nos diste esta noche, mandaste a volar todo, todo eso malo que había. Esta noche te lo hiciste, me encantó todo lo que hiciste, me encantó. Ay, traigo mucha energía. Me encantó tu trabajo, José. Felicidades a los dos. Muy bien. Gracias, Cristian. Ricardo Montaner. Tú traías un mapa cuando llegaste. Ese mapa también de repente tenía fichas acumuladas que te daban perdedor, pero Dios tenía otros planes para ti. Y a través de este programa, porque el talento ya lo traías, pero el programa te dio algo, tu mapa cambió. Ahora tienes el mapa de un ganador. La voz es la misma que trajiste, el talento es el que trajiste, pero aquí lo puliste. Entonces, yo le doy la bienvenida al ganador. Agradezco mucho su comentario. Felicidades. Muchas gracias. Bienvenido. Muy bien. María José, por favor. Pedro, de verdad que lo que tú me has enseñado en todo este camino y lo que le has enseñado a tus compañeros es justamente eso. Esa perseverancia, esa hambre, esa sed de querer más. Y hoy eres esta persona que nos mató con la mirada, que nos mató con su presencia, que nos mató con su interpretación. De verdad, estoy muy contenta de haber podido aprender de ti. María José, tus participantes han tenido una noche muy intensa, así es que también es momento para Pedro de saber si tienes una silla para él o no. Pedro, esta noche... Sí, tengo una silla para ti. Muy bien. Muchísimas gracias. Pedro, ahora, entre Quique Jiménez, Glenda Ramírez e Irlanda González, ¿a quién vas a reemplazar? Mi equipo es un equipo de ganadores, como dice Ricardo Montaner. Te doy las gracias, Irlanda. Gracias por estar en mi equipo. Eres lo máximo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Irlanda. Pues le damos la bienvenida al nuevo Pedro. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¡Felicidades, nuevo Pedro! Muchas gracias a todos. Muy bien. Gracias.